Me parece gravísimo, parece inadmisible en un momento tan grave para nuestro país que es la situación de pandemia que estamos viviendo, en la recuperación económica que estamos impulsando entre todos, que el principal partido de la oposición esté en el juego de espías y no haya aprendido nada de todo lo que ha ocurrido anteriormente a la moción de censura, en donde los tribunales han investigado y han puesto de manifiesto la corrupción del Partido Popular, que no haya servido para nada, para regenerarse, para saber que esas son prácticas que no se pueden permitir en el Estado de Derecho. Me parece gravísimo. Igualmente, que si la dirección del PP y el señor Casado tenían conocimiento de supuestas irregularidades o dudas o sospechas sobre la adjudicación de contratos que no lo haya puesto en conocimiento de la justicia, es igualmente grave. Así que espero que den las explicaciones necesarias para no producir ni dudas ni incertidumbres sobre una cuestión que afecta al principal partido de la oposición. ¿De qué hace asunto debilita al Partido Popular? ¿Soy como que el Partido Socialista, con perdón de la expresión, solamente le falta comer palomitas? Bueno, yo creo que no es bueno para la vida democrática, no es bueno para lo que significa la confianza que los ciudadanos tienen que tener en la política, en sus representantes públicos, el que se conozcan o haya sospechas sobre este tipo de cuestiones y de actitudes, básicamente cuando se producen en el marco del mismo partido, de un partido que al parecer está utilizando, está haciendo de esta materia una lucha interna de poder y en donde realmente provoca sosobra e incertidumbre al conjunto de los ciudadanos, ningún demócrata se puede alegrar de que haya ningún tipo de situación vinculada con partidos tan importantes, en este caso el Partido Popular, como la que estamos conociendo, o al menos están poniéndoos algunos en conocimiento. ¿Ve capaz al señor Casado de ordenar un espionaje? Perdón. ¿Ve capaz al señor Casado de ordenar un espionaje a una persona de su propio partido? Bueno, yo no soy la persona adecuada ni creo que corresponda hacer valoraciones de ese tipo, yo lo que creo que corresponde en este momento es que el Partido Popular dé las explicaciones correspondientes y sobre todo si hay alguna sospecha, alguna duda de que se haya podido producir alguna adjudicación irregular que haya beneficiado a alguien de forma indebida, debería de ponerse en conocimiento de la justicia, eso es lo que creo y eso es... ¿Cree que Casado llega a las elecciones generales? Bueno, le corresponde a él decirlo, pero yo creo que lo importante es aclarar este tipo de cuestiones y trasladarle a los ciudadanos que la política está para servirles, que la política está para intentar solucionar problemas y por tanto para que seamos servidores del conjunto de los ciudadanos y que no haya ningún tipo de práctica ni de sospecha que empañe una imagen en la que se produce y en la que alimenta una suerte de desafección de los ciudadanos por la vida pública y por la política que es uno de los grandes cánceres de la democracia. Gracias.